Mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en esta noche? Espero que la estén pasando muy bien. Les cuento que el día de hoy hay un video bien interesante. Obviamente, buenas noticias relacionadas con México, como tiene que ser. El título de este video es Así es la salina más grande del mundo. Nadie sabía de esto, una salina. Una, obviamente, tiene que estar relacionada con la producción de sal, ¿no? Pero me genera curiosidad del título que dice Del Mundo. No sé, vamos a ver de qué se trata. Y esa es justamente la idea que ustedes y yo estemos aquí intercambiando ideas. Ustedes saben que siempre acá en la descripción les dejo el link directo para que vayan al canal original. Dejen su like y se suscriban porque gracias a ellos ustedes y yo podemos intercambiar esta información. También les recuerdo que me sigan en mis redes sociales, en mi Instagram, TikTok y en mi Facebook. Si ustedes quieren apoyarme por medio de su like, sería grandioso. También suscríbanse al canal y activen la campanita. Ahora sí, sin más a lo que vinimos, vamos a aprender de qué se trata esto. Hagámosle. Todo eso es literalmente sal. Y es que obviamente sí se consume mucha sal, ¿no? Para muchas cosas. Especialmente para el alimento de todo lo que nos comemos día a día. Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre la salina más grande del mundo. Se ubica en México. México es productor, proveedor y exportador de sal con los más altos estándares de calidad. Yo no sabía eso. La empresa para estatal exportadora de sal S.A. de C.B., localizada en el municipio de Mulegué, Baja California, Sur, México, se creó en el año de 1954 como resultado de una concesión de explotación minera que otorgó el gobierno federal. El objeto social de esta empresa es la producción y exportación de sal marina que se obtiene mediante el proceso de evaporación solar del agua de mar. Originalmente, sus actividades se contemplaban en un área de 89 kilómetros cuadrados. en las que anualmente se producían 80 mil toneladas de sal. Conforme fue aumentando la demanda del producto, la empresa aumentó su capacidad operativa y actualmente cuenta con 281 kilómetros cuadrados de vasos de evaporación o áreas de concentración. 30 kilómetros cuadrados de vasos de cristalización en los terrenos bajos adyacentes a las lagunas Ojo de Liebre y Guerrero Negro. De acuerdo con la información publicada en la página de internet de la empresa, en el periodo de 1973 a 1976, tuvieron verificativo una serie de acciones que dieron como resultado la venta de las acciones de esta empresa a la Comisión de Fomento Minero, hecho que la convirtió en una empresa de participación estatal mayoritaria. En 1976 la empresa exportadora de sal SADCB modificó sus estatutos para permitir que la empresa japonesa Mitsubishi participara en la sociedad con el 49% de las acciones, mientras que el gobierno federal quedó como socio mayoritario. actualmente la producción de la salina asciende a más de 8 millones de toneladas de sal y ésta se exporta a Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur y Japón. Este último país por sí solo representa más del 50% del mercado de la empresa. Las ventas de la salinera asciende a más de 70 millones de dólares anuales. Curioso, curioso. En el año 2005 el ahora expresidente Vicente Fox tenía la intención de vender la empresa exportadora de sal SADCB, porque en opinión del secretario de Economía, el gobierno federal tenía proyectado egresos por más de 890 millones de pesos, de los cuales 801.6 millones se asignaron a gasto corriente y de estos 297 correspondían a servicios personales, según era lo que ellos decían. En resumen, el gobierno de Vicente Fox comentaba que resultaba muy costoso llevar a cabo el funcionamiento de la empresa exportadora de sal, por eso era necesario venderla, pero no lo logró. México se encuentra clasificado entre los primeros 10 productores de sal a nivel mundial. Aproximadamente el 80% de esta producción proviene de la salinera de Guerrero Negro. De igual forma, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en cuanto a exportación de sal. No lo creo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó Guerrero Negro este fin de semana a la empresa exportadora de sal, donde mencionó que la empresa paraestatal exportadora de sal SADCB está limpiando de corrupción para hacerla más rentable en beneficio de los trabajadores y del municipio de Mulegué, en Baja California, Sur México. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce que esta empresa es uno de los principales productores y proveedores de sal en nuestro país, para la industria del cloro en la cuenca del Pacífico. Esta empresa de sal participa también en los mercados de sal de deshielo de las grandes carreteras, los suavizadores de agua y la industria alimenticia de Estados Unidos. La exportadora sigue funcionando en Guerrero Negro, Baja California Sur, hoy considerada la salina más grande del mundo, con una capacidad de producción por encima de 8 millones de toneladas anuales de sal. Opera también las instalaciones de carga de barcos en la isla de Cedros, Baja California, con capacidad para recibir y cargar barcos de hasta 180 mil toneladas. La misión de la empresa exportadora de sal, es ser el actor económico fundamental para la industria de la región, Asia Pacífico y Costa Este de Norteamérica, al proveer sal con calidad, precio y oportunidad, sustentando en la dedicación de su gente, la igualdad de oportunidades y el compromiso con su comunidad y el medio ambiente. El presidente de México se mantendrá muy cerca a esta empresa que le pertenece al pueblo de México, ya que sus ganancias ayudan al beneficio del desarrollo social del país, y por esto mismo, tiene que manejarse sin corrupción. Amigos, amigas, ¿ustedes qué opinan de esta gran empresa de sal, con la salina más grande del mundo, que tal vez no conocíamos porque antes, con otros gobiernos, no nos decían nada al respecto. Déjenos sus comentarios y no olviden en suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video. Impresionante. Debo reconocer que esta, si no la veía venir, esta sí que no me la esperaba. Y es que, a pesar de que estoy consciente de que México, pues tiene muchísimos recursos para exportar y obviamente que es un país muy rico en muchos aspectos, no me imaginé que el de la sal fuera como tan importante y tan indispensable, inclusive para llegar a ser la salina más grande del mundo. Ahí es como que digo, wow. Y es que la sal, como ellos estaban explicando, pues sí, es un recurso que es relativamente sencillo, relativamente de sacar, de procesar, ¿no? Pues viene la sal, viene del mar y lo que hacen es simplemente, pues dejar que se evapore el agua y ahí finalmente queda la sal. Entonces no es como que hayan de pronto otros procesos industriales mucho más complicados, como si los abrían con otro tipo de recursos. No sé, por ejemplo, con las refinerías de petróleo, que eso ya es completamente otro mundo y donde sí se necesita muchísima tecnología, diferentes pasos que se tienen que hacer y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero con la sal uno creería que como es relativamente fácil y pues como el mar es tan grande y está ubicado y hay diferentes océanos, está ubicado pues relativamente cerca a todos los países, pues uno diría, oiga, ¿no? Pues cada quien deja evaporar el agua ahí y pues tiene su sal, ¿no? O sea, uno no lo ve como tan complejo y pues como yo dije al comienzo del vídeo, ¿no? La sal es fundamental, es un producto fundamental para la creación de otros subproductos, para la creación de la sal. La sal como tal la conocemos en la comida, inclusive algunas veces el ganado también lo alimentan con sal. Bueno, son varias cosas, pero no me esperaba que fuera tan importante esta industria a nivel internacional y que exportaran en gran medida, como nos comentaba aquí en el vídeo. Y es que justamente sabemos que con estos gobiernos anteriores que hubo y en este caso que tenemos a Fox, ¿no? Uno de los presidentes también corruptos que lastimosamente tuvo que tener México, pues también, ¿no? Vendían, privatizaban y lo único que les importaba era ellos quedarse con su buena tajada de dinero y pues ahí como siempre, ¿no? Ganando el mismo círculo de siempre y haciendo lo que querían con los recursos. Y por más que quiso venderla y privatizarla y regalarla, porque es lo que ellos hacen prácticamente, no pudieron. Ah, y como decía TV Oaxaca o TV Oax, pues nunca les habían comentado a la gente, porque ¿para qué no? ¿Para qué hablar de la otra de las minitas de oro? ¿Para qué hablar de otro de los recursos que más dinero generaba para el país? Mejor quedémonos calladitos, sigamos haciendo aquí, como decimos en Colombia, la política, cada quien obtiene lo que necesita y, como siempre, lo mismo, ¿no? Pero pues ya nos damos cuenta de que justamente este otro recurso es indispensable en la economía de México y que también se está tomando el control para hacerle el mejor uso y obtener más recursos para México. Así que, guau, me sorprende una vez más todas las riquezas en todos los aspectos que tiene México y es que definitivamente tiene con qué, tiene con qué encaminarse y lo está haciendo a convertirse en una potencia mundial en muchísimos aspectos y aquí lo vemos en otro más. Así que, bueno, ¿ustedes qué opinan? Cuéntenme si sabían de la importancia de la exportación de la sal en México y, bueno, pues déjenme saber si es casualidad ustedes son por ahí de esas zonas de alrededor que explicaban en Baja California, Guerrero. Ya sabemos que todas estas áreas son costeras también porque, pues, obviamente, se necesitan de los vientos que permitan también las altas temperaturas que permitan evaporar el agua, ¿no? Entonces, bueno, mi gente bonita, interesante información. Espero que les haya gustado. Recuerden que si quieren apoyarme es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lados, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales TikTok, Instagram y Facebook. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chaito, chaito!